El Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, trabaja en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el proyecto del Tren Maya para incitar la participación de los jóvenes a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Podrán ser beneficiados con una deca de 4.310 pesos mensuales a los jóvenes que se registren y vinculen con una empresa. Campaña informativa que dio inicio que permitiera vincular a jóvenes en el proyecto ferroviario para poder desempeñarse y obtener conocimientos en las diversas áreas como administración, operación, atención, servicios, infraestructura, entre otros. Se brindará la información en Cancún en el horario de 9 a 15 horas. Hoy miércoles se realizará en la cancha de pasto sintético de la Supermanzana 259 y en el campo de Fút 7 de Prado Norte, mientras el jueves en el Domo Deportivo de la Región 237 y en el Parque Tula de la Región 239. Daniel Soto Morales, enlace social de Tramo 4 y 5, mencionó que es de importancia que Fonatur realice este conjunto de trabajos para fortalecer empleos a los jóvenes de entre 18 a 29 años de edad, que en este momento no estudian ni trabajan para recibir beneficios del programa federal. Mi nombre es Gabriela Tiendal desde Cancún Channel y Contro.Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!